Buenas tardes, ¿cómo están? Compartimos con ustedes cómo va a estar el clima en nuestra ciudad para la jornada del día de hoy. El cielo completamente despejado, una máxima de 16 grados que luego va a comenzar a descender y llegar a los 12 a las 7 de la tarde. Vientos moderados del sector sur, caminando regulares del sector noreste con ráfagas, es lo que se espera y la bajada del sol será a las 19.29 minutos. ¿Cómo se vienen los próximos días? Mañana viernes va a estar espectacular, cielo completamente despejado, una mínima de 14 y una máxima de 26. El sábado, por su parte, cielo algo parcialmente nublado, una mínima de 12 y una máxima de 25. Y el domingo, cielo completamente nublado, una mínima de 9 y una máxima de 23. Es lo que pronostica el servicio meteorológico para nuestra ciudad. Esperemos que disfruten el día de hoy y nos volvemos a ver mañana. Gracias. 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 Gracias.